Tras el confuso episodio registrado en Cuero Fresco, Concepción, en la noche del miércoles, cuya explosión en el interior de la camioneta de la Secretaría Nacional Antidrogas dejó como saldo dos militares muertos y un herido, consultamos las opiniones de los senadores quienes respondieron lo siguiente. Hay algunos indicios para pensar, y me lo han dicho algunos oficiales militares, de que hubo manejo imprudente de explosivos y eso tiene que hacernos ver que tal vez nuestros entrenamientos al personal dedicado a tan compleja y peligrosa tarea no es suficiente, pero si hubiera manejo negligente por falta de entrenamiento le obligaría a las fuerzas militares a revisar un poco lo que están haciendo, es como que el que maneja el tanque no sepa manejar y sería grave. Antes de opinar queremos tener el informe oficial de las autoridades pertinentes que están realizando las investigaciones y hasta tanto no tengamos esa información sería de nuestra parte irresponsable emitir la opinión. No creemos necesario ninguna iniciativa legislativa porque creo que las fuerzas armadas tienen protocolos suficientemente sólidos como para administrar con profesionalidad ese tipo de situaciones. Es lamentable, da nuevamente pie a una ola de rumores, las personas, los ciudadanos en general están preocupados por lo que está ocurriendo en el norte y esto lo que contribuye es a que la gente aumente su temor y sus sentidos y su sensación de inseguridad. Las instituciones de la Senat o los organismos militares, etc. Se tienen todos bien establecidos sus instituciones para juzgar adecuadamente los grados de responsabilidad o irresponsabilidad de sus miembros en el manejo de los operativos y las consecuencias que estos tengan. Hay que esperar, hay que esperar que ocurra y aparte hay que esperar el resultado de las investigaciones realmente que surge para no opinar y juzgar inadecuadamente. Con imágenes de Fernando Altavirano informó para ABC Color Verónica Burgos.